Pymes, Perú A eso hoy hay una información donde se habla que el Banco de Desarrollo de América Latina apoyó con más de un millón de soles para el sector textiles y confecciones en el Perú y de hecho fondos que vienen de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento y que estas pymes son de Arequipa, Cusco, Junín, Lima y Tierra. ¿Qué información tiene usted como directora del Instituto Gamarra, como dirigente vinculada permanentemente a los textiles y confecciones en el país y en este caso específico Gamarra? Yo creo que el tema de la serie de restricciones o más que nada barreras que se está poniendo para evitar el dumping y la subvaluación ha ido creciendo. A partir del año pasado que el sector textil confecciones hizo sentir su voz que no estamos de acuerdo con que el mercado se abra ante la subvaluación, ante el dumping y ante el contrabando. Bueno, nosotros no solo tenemos que competir en el mercado internacional, sino en el mercado interno, que es el mayor de los problemas, porque en el mercado internacional no tenemos ese problema. Competimos con la China y con todos los mercados, tratando de poner productos competitivos como los que veíamos en el segmento anterior. Ahora sí que se han puesto un poco de barreras, Indecopi dio su fallo a favor de la industria peruana para evitar el dumping. Y a su vez también el ministerio de economía dio otra serie de normas poniéndole una barrera, ¿no?, para evitar la subvaluación. Finac ha subido un poco más. Antes de 12 contenedores al día que entraban por la aduana peruana en el sector textil confecciones específicamente, Finac solo realizaba una. Ahora, eso es favorable, ¿no?, sin embargo, hay alguna información que aún se sigue compitiendo a través del contrabando, que es otra modalidad de competencia desde algo, ¿no? Pero bueno, es un mal que arrastra muchos años, indudablemente, ¿no? Ahora, en el tema del aporte que ha hecho este banco, el Banco de Desarrollo de América Latina, con el aporte de la Corporación Andina de Fomento, habla por más de un millón de soles a favor de pymes de varias regiones, entre ellos Lima, de textiles y confecciones. ¿Ha llegado a alguna de las organizaciones, a alguno de los empresarios que usted conoce? ¿Cómo les ha ido? ¿De qué manera les han apoyado? No, 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 no conozco los empresarios que lo están explicando a ellos. Bueno, ojalá que sí, ojalá que lleve directamente a los empresarios. A eso va mi pregunta. No pasa por ciertos gremios, por ciertas agrupaciones, que solamente pueden que llegan a la gente, pero en realidad a la gente, no sabemos, muchos gremios con la palabra Mite, generan, o captan, perdón, captan muy grandes fondos de la cooperación internacional a nombre de la Mite, no sabemos, 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 ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, vamos a darle seguimiento para conocer más de cerca quiénes son los beneficiarios, porque ciertamente siempre se habla de cifras importantes que se desembolsa a través de los ministerios, a través de las fuentes de cooperación, pero cuando preguntamos a los empresarios, muy pocas veces tenemos respuestas realmente de ser los beneficiarios, usuarios que deben y tienen que ser los beneficiarios. Es decir, ser los beneficiarios, que deben, para ser el beneficiario, o para aspirar al beneficiario, lo que te obliga prácticamente a hacer que pagar una mensalidad, porque si no, no me interesa eso, ¿no? Entonces, ese tipo de abuso, el abuso y abuso de estos beneficios a nombre de la Mite Pequena Empresa, creo que deberíamos hacer un seguimiento mucho más fuerte para evitarlo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para conversar con la señora Luz Vicente Carboneles, gerente general de la empresa Bladi Lencería. Regresamos. Pymes. Perú.